Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como eliminar una cuenta de Facebook que no es mía por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Las redes sociales no siempre son de ayuda en cualquier cosa pues en ocasiones es fuerte publicar cierto tipo de información importante claro y peor son datos nuestros en la cuenta de otra persona por esa misma razón te mostramos lo que puedes hacer con el fin de que eliminen la cuenta de Facebook una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo Android nos iremos a lo que sería la aplicación de Facebook entonces, ¿cómo eliminamos lo que sería una cuenta de Facebook que no es mía? bueno, esto se basa simplemente en cuando tú tienes tu cuenta y ves lo que sería tu foto de perfil o una cuenta creada literalmente como una copia tuya pero tú no la has creado digamos que sería alguien que quiera hacerse pasar por ti o cualquier cosa pues, ¿cómo reportamos o cómo eliminamos lo que sería esa cuenta? pues, normalmente le daremos lo que sería un reporte ya sea un reporte diciendo que en la cuenta es una cuenta creada, una cuenta hackeada o algo así por el estilo, entonces vamos a buscar lo que sería una simple cuenta, ¿ok? vamos a buscar lo que sería una cuenta digamos, voy a buscar lo que sería esta cuenta y ¿cómo veo lo que sería la cuenta? ¿cómo lo reporto? pues, muy sencillo le doy aquí y le daremos donde dice reportar perfil una vez hecho esto, te dice seleccionen su cuenta en peligro inminente busca ayuda antes de enviar un reporte a Facebook aquí te va a salir lo que sería que finge ser otra persona que sería una cuenta falsa un nombre falso un que publica contenido inapropiado acoso o bullying u otro problema aquí en lo que serían las primeras tres opciones que serían las más adecuadas ya sea que finge ser otra persona que tendría una cuenta falsa y por último, ¿qué sería la de nombre falso? entonces, digamos que sería una cuenta falsa que alguien se haga pasar por ti con una cuenta falsa entonces le damos en cuenta falsa y nos dice incumple nuestras normas comunitarias nuestra norma explica lo que permitimos y lo que no permitimos en Facebook revisamos y actualizamos estas normas periódicamente con ayuda de expertos aquí te dice ver lo que serían las normas comunitarias las normas que se deben regir o seguir para estar todo tranquilo en Facebook y le daremos luego en enviar entonces, hecho esto ya estaríamos reportando lo que sería esa cuenta que queremos eliminar porque ya no sea una cuenta de nosotros sino que es alguien que se hace falsa por nosotros además, hecho una vez esto esperaríamos a que la cuenta se elimine y lo más probable es que Facebook te envíe una notificación de que la cuenta que has reportado se ha eliminado o se ha baneado permanentemente y tú, ¿pudiste ver cómo eliminar una cuenta de Facebook que no es mía? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós